Participando en un hecho histórico, 96 jubilados justamente que se acogen, 96 perdón, que se acogen al derecho a la jubilación entre doctores, enfermeras y personal que trabaja en el Hospital Teófilo de Ávila. El día de hoy, pues decíamos, son sentimientos encontrados de alegría, de nostalgia, una vida entera y personas que tienen 44 años laborando, 30 años laborando, es decir, cada uno es una historia, pero una felicidad para nosotros como autoridad el ser parte de este momento, de este evento y entregarle su reconocimiento, pues gracias a la iniciativa que ha tenido el señor gerente del Hospital Teófilo de Ávila, el economista Carlos Marcos. El Hospital Teófilo de Ávila ha venido viviendo una verdadera transformación, un verdadero proceso y en estos últimos 10 años en donde se ve un verdadero cambio, gracias al gobierno nacional que trabajó en el tema de salud, como lo ha hecho en educación, como lo ha hecho en el tema vial, pero principalmente en el tema salud. El Hospital Teófilo de Ávila es un referente en la salud, más de 13 millones de dólares invertidos, pues hoy tenemos un hospital totalmente repotenciado, un hospital que está trabajando y que presta servicios, no solo a los orenses, sino también a los hermanos del Guaya, de la Suá y también los hermanos del Perú. Feliz y triste, porque es una bella etapa de mi vida, pero también tengo que dejarme a mi familia. Bueno, para mí ha sido una satisfacción gigante haber servido, haber colaborado como docente de la Universidad Técnica de Machala, profesor de cirugía, formar la Escuela de Medicina, fui el creador y fundador. Yo me siento bastante realizado, feliz pero triste también, porque ya me toca salir, porque así es la vida, pero me llevo gratísimos recuerdos, más recuerdos que tristezas. En el Hospital General Teófilo de Ávila, en un día histórico de hoy 31 de mayo del 2016, se juntaron un grupo de 96 servidores que se acogieron al beneficio de la jubilación. Estos 96 servidores han entregado su vida entera, en esmero, sacrificio, dedicación, sin horarios ni tiempos, para dedicar al sistema sanitario de la provincia del Oro, de Loja, Zamora, Guayas, Azuay, del norte del Perú y toda la zona sur de la patria ecuatoriana. Ellos han dado su vida, que van entre los 27 y 44 años de labor institucional. Es poco lo que se ha podido hacer el día de hoy, son simplemente gracias infinitas por su sacrificio, sus altas dosis de humanismo y una mano de obra altamente calificada en beneficio de la colectividad y comunidad orense y ecuatoriana. Con la salida de estos 96 funcionarios, ¿no se va a ver alterado los servicios de atención? Todo está coordinado y planificado y no se desatenderá nada, seguimos mejorando y consolidando la calidad de los servicios médicos y sobre todo fortaleciendo la calidez del trato entre usuarios internos y externos. Por un lado me siento, decir, feliz porque voy ya a tener libertad, porque siempre, pero por otro lado siento muy triste porque me dejo en lo que más, en mi trabajo que yo sacrificé y he seguido adelante y dado estudio a mis hijos gracias al trabajo y gracias al Tófilo de Ávila. Eso soy muy, voy muy apenada y al mismo tiempo también, decir, siento alegría. ¿Qué le ha dejado a estos más de 20 años de trabajo en el Tófilo de Ávila? La educación a mis hijos, lo que más agradezco al trabajo del Tófilo de Ávila. Y gracias a él mis hijos son los que son ahorita. La educación a mis hijos, lo que más agradezco al trabajo del Tófilo de Ávila. La educación a mis hijos, lo que más agradezco al trabajo de Estudio de Ávila. de la roceta. Y le tiene la salud producirá enormes beneficios. Mis seguidas autoridades de la mesa directiva. Yo, de los 26 de nuestros compañeros. Sí, digo celebrados. Se dedicará a seguir ayudando a los demás realizando las labores de todos, su vida entera por la salud de los demás. Mi dedicación a sus labores. De tal forma que si bien es cierto a algunos de los compañeros que hoy se van de los hospitales tengo a la diófilo Dávila. Ahora las canas han pintado su piel. El hospital diófilo Dávila es el referente de salud de la provincia de López. Varias personas han pasado por ahí, varios profesionales han pasado por el hospital de los hospitales para seguir mejorando el hospital de los hospitales. tenemos que seguir manteniendo. Médico de la institución. No olvidar ingresar al Ministerio de Salud. En cambio de nuestras nuevas autoridades supieron dar caja. Ser el hospital referente, ser el hospital más importante que tengo. y lo debemos a quienes hoy se retiran de nuestro hospital. El haberme permitido realizar este brindis. ¡Gracias! La maldita primavera que suena siquiera me hace salido solo a mí ¡Gracias! ¡Gracias!